Nene palo La nena se pone loca cuando suena a mi no te digo zumba que zumba que zumba nargota La nena se pone loca cuando suena a mi no te digo zumba, zumba nargota Zeta Soy yo Vamos todos con las palmas pa ver como la mueve palmas y palmas y palmas y la mueve Vamos todos con las palmas pa ver como la mueve palmas y palmas y palmas y la mueve Date vuelta Suavecito Date vuelta Despacito Date vuelta Calmodota Zumba que zumba que zumba nargota Date vuelta Suavecito Date vuelta Despacito Date vuelta La nena se pone loca, cuando suena a mí no te digo Zumba, que zumba, que zumba, nalgota La nena se pone loca, cuando suena a mí no te digo Zumba, zumba, nalgota Zumba, zumba, nalgota